¿Cómo les va? Qué gusto encontrarnos nuevamente, un sábado más, un mediodía lindísimo en la ciudad de Buenos Aires y con mi amigo, Silvito Bayoco. ¿Qué decís Alfredo? Qué gusto verte disfrutando, como vos dijiste, de este almuerzo, sobre todo porque tiene una enorme proyección, visión de futuro para la actividad y para la política sectorial. Por ahora hablamos de política sectorial, veremos más adelante si esto de involucrarse con la política sectorial deriva en otras cosas, también vinculado a la política. Va a ser muy interesante, seguramente, no se lo pierdan porque la idea era juntar jóvenes y conseguimos, milagrosamente, después les voy a decir por qué, dos jóvenes insolentes que dicen que pueden llegar a manejar gran parte de las cosas que se hagan en este país, lo que tiene que ver fundamentalmente con el campo. Ahora les voy a decir, les vamos a contar detalles de todo esto. Estamos entre pares, con mucha juventud, rodeados de mucha juventud. Sí, sí, no sabés lo cómodo que me siento yo con ellos. Del sector campo, por NET TV. Nos acompañan, en del sector campo, el abogado Manuel Echeveré, presidente de Ateneo Sociedad Rural Argentina, y Clara Treachi, coordinadora de comisiones de Ateneo Sociedad Rural Argentina. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Y lo prometido, ahí estamos de vuelta en NET TV, en un mediodía lindísimo, y con mi querido amigo Silvio Bayoco, y con invitados... Qué lujito que nos damos hoy, ¿eh? La verdad que es un lujo poder compartir con Clara Treachi, que es coordinadora de comisiones de Ateneo de la Rural, y con Manuel Echeverre, con toda la impronta de ese nombre, potente nombre, que es el presidente de la Ateneo de la Rural. Bienvenidos ambos, es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer estar para nosotros acá. Bueno, la primera pregunta para Clara, para la dama, porque además vos sos de Santiago del Estero. Yo soy de Santiago del Estero. Santiago Capital. Santiago Capital. Estamos viviendo en la Argentina de estos días una situación más que problemática por el desabastecimiento de gasoil. El otro día estuve en Corrientes, y todos los que llegaban a Corrientes, en una de las muestras que hemos disfrutado, de la Brafford concretamente, atravesaban la problemática del desabastecimiento de gasoil. Llegaban con la lengua afuera, y pagando más de lo que habitualmente solemos ver en los surtidores. Gracias. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, en Santiago también encontramos un desabastecimiento importante de gasoil. Justo estos días, hablando con mi padre, que él está allá en Santiago, me comentaba que alrededor de todo lo que es la ruta 34, que es la ruta que atraviesa Santiago del noroeste al sudeste, no se encontraba gasoil en casi ninguna estación de servicio. Y la verdad que es la zona justamente, o una de las zonas más productivas de las provincias. Así que sí, es la verdad un problema, bueno, importante. Enorme dolor de cabeza. ¿Y en Paraná, en la zona de Paraná, el litoral? Bueno, nosotros en Entre Ríos, con la sociedad rural argentina, el Distrito 7, hizo un relevamiento de todos los departamentos de la provincia. Y en todos los departamentos se daba una de dos situaciones. O había directamente faltante, digamos, no te cargaban el tanque, o directamente había cupos. Más allá de todas estas situaciones que se están generando por restricciones de creación de mercados negros. Lo que estamos notando últimamente es que hay muchas decisiones políticas como estas, que pueden ser omisiones en algunos casos, que son creadoras de mercados negros. No sucede con el dólar, al reprimir los precios y al controlar la libertad. Perdón, cuando hablás de mercados negros, hablás de sobreprecio también, por fuera de lo normal. Pero por supuesto. ¿Hasta qué precios escucharon ustedes? Bueno, depende si es minorista o mayorista. Pero en algunos casos duplicaba el precio de surtidor. Y en todos los departamentos se da esta situación. Entre Ríos está al borde, y lo venimos diciendo hace un tiempo ya, al borde de la inmovilidad productiva. Porque nuestra cadena productiva depende de la energía que nos proveen los combustibles. Somos unos consumidores constantes de combustible y que dependemos también de eso, para nuestras propias expectativas, para la producción, para la logística. Muchos trabajos agropecuarios incluso se cotizan o se presupuestan en litros de combustible. Y no te van a poner el litro de combustible al precio de surtidor. Que dan al real. Al real, ¿no? Por eso es muy preocupante esta situación. Y no estamos notando que se estén haciendo los esfuerzos necesarios para revertirlo. Nos sentimos abandonados, como muchas otras veces. Y estas veces nos sentimos abandonados no solamente produciendo, sino para movernos. Entonces, como que cada vez vemos mucho más restringidas nuestras libertades, mucho más restringidas nuestras capacidades de producir. Parece que tenemos el mundo en contra, ¿no? Clara, tu misión. Vos sos coordinadora de... Comisiones del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, ¿por qué te metiste ahí? ¿Por qué metí al Ateneo? Sí. Bueno, yo entré, ingresé en 2020, plena pandemia. Yo estaba en Santiago del Estero. Y quería seguir formándome más allá de la facultad. Estudiabas en Santiago del Estero. Estudiaba en Santiago del Estero. Y ahora estudias en la UBA. Así es. Ahora estudié en la UBA. ¿Y entonces? Y bueno, justamente buscando seguir formándome, encontré este espacio en el Ateneo que se empezó a... Bueno, justamente por la pandemia, cada uno de los integrantes estaba en su casa, en su provincia. Y como por suerte somos de gran parte del interior del país, muchas actividades se comenzaron a realizar de forma remota, virtual o por su... Entonces, eso me permitió a mí, estando en Santiago, conocer el Ateneo y empezar a involucrarme dentro del grupo y del equipo. Así que, bueno, comencé a trabajar ahí. Mandé un mensaje por Instagram. Comencé a trabajar. Y en 2021, el año pasado, decidí viajar a Buenos Aires para conocerlos a los chicos personalmente. Y bueno, me quedé en Buenos Aires. Ahora, vos sabés que estás en un lugar que es más o menos como sentarte en un hormiguero, ¿no? Porque hoy la dirigencia, no digo solamente por los jóvenes, sino la dirigencia en general, está siendo muy cuestionada. Los productores están que estrelan, no quieren saber nada de nadie. La vez pasada le decíamos con Silvio al ministro de Agricultura que la gente otra vez anda por la calle con el que se vayan todos. Y ustedes también están involucrados en el que se vayan. Es decir, la gente quiere que acá haya verdaderamente una revolución. ¿La empiezan a generar ustedes o tenemos que seguir esperando? Nosotros somos los que... La juventud es revolucionaria. Nosotros nos vemos así. Venimos un poco a mover estructuras, venimos un poco a repensarnos, venimos un poco a hacer autocrítica. Que no solamente involucra a las políticas públicas que hoy está tomando nuestro país, sino también a cómo está conformada la representación del sector. Nosotros entendemos que hay muchos aspectos que tenemos que mejorar, pero también reconocemos que hay muchos que se mejoraron. Estamos progresando un montón en eso. La voz joven hoy, nuestra, pesa. Se nos considera y se nos pone, digamos, se nos apunta a la luz a nosotros. La exposición de Palermo que se lanzó el día de ayer va a estar apuntada a tres puntos específicos. Uno de esos tres puntos es la juventud, personificada en el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Entonces, eso también, viste, como que trae ciertas obligaciones de estar constantemente en movimiento, constantemente en contacto con lo que piensan todos los jóvenes del país. Porque, como decía Clarita, nosotros tenemos participantes desde Salta hasta Tierra del Fuego. Y nos obliga a estar repensando constantemente nuestros modos, nuestros objetivos, y no solamente los nuestros, sino también los de la estructura. Y muchos son escuchados. Nosotros estamos sintiendo que estamos transformando, estamos impactando. Sí, me sacaste la pregunta de la boca. Porque a veces, supongo yo, y es una suposición y a lo mejor tiene que ver con preconceptos infundados, que los jóvenes muchas veces son utilizados por los grandes como una herramienta de marketing. Yo tengo jóvenes, les doy espacio a los jóvenes, pero no les permito proyectar justamente desde la participación en hechos concretos a estos jóvenes. ¿Vos te sentís incluida, Clara, por ejemplo, cuando tienen para alzar la voz y hacerse escuchar sobre algún tipo de problema particular del sector que afecte inclusive a los jóvenes? Yo creo que sí, estamos muy incluidos. Nos sentimos muy acompañados también. Así que estamos agradecidos por eso. Perdón. Yo creo que eso viene de una concepción antigua, real. Somos antiguos nosotros. No, no, no. Entendemos. Entendemos los preconceptos que tenemos. Sí, pero es que también existía entre nosotros. Antes nuestro rol estaba mucho más minimizado. Antes nuestro rol era, es quizás una herramienta de marketing o muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Sí. Como un grupito que hace cosas en el fondo. Hoy somos una comisión dentro de la estructura del Cielo de Argentina. Estamos a la par. Nos ven como una herramienta de trabajo, que es lo que estamos haciendo. Una herramienta de agenda, una herramienta de actividades. Porque no solamente estamos en las cuestiones de la juventud. También hay un montón de puntos de la agenda que nos mojan directamente porque somos nosotros, digamos, la proyección a largo plazo del campo. Totalmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta... Está bueno. Ahora... Está bueno lo que decís. Manuel, tenemos que ser realistas. Estamos transitando un momento con un gobierno que ha cuestionado muchísimo al campo, que lo ha considerado la oligarquía vacuna, entre otras cosas. Ergo, ustedes son... Como el livianito. Como el livianito. Ergo, ustedes son los hijos de los oligarcas de la ganadería. Visto por algunos. Esto no lo podemos esconder. No tiene sentido a esta altura del partido. Y... Nuevamente, son concepciones antagónicas. Y digo... Muy, muy anticuadas. Que honestamente, primero, están totalmente basadas en una mentira. La oligarquía no existe más. En primer lugar, la oligarquía vacuna, mucho menos. No existen más las familias. Viste que siempre se habla de las familias. No existe más. No existe más los grandes latifundios. Lo pueden ver en el Censo Nacional Agropecuario. En el último que se hizo. Cómo se distribuyó el campo. Cómo están distribuidas las parcelas, las unidades productivas. Es una cuestión que yo creo que ni siquiera mucha gente lo cree. Ni siquiera los que lo dicen lo creen. Yo creo que es una cuestión, nuevamente, de repetir eslóganes que pegan y nada más. Porque si vos, en una mesa, te sentás con ellos que te lo dicen. Que nosotros hacemos esa práctica de sentarnos con gente que está del otro lado. Gente que nos detesta, etc. No nos lo dicen. No nos lo van a reconocer. Vos decís, ¿hacemos la práctica o te sientás en serio con gente de la izquierda, por ejemplo? Sí, por supuesto. Porque convengamos que no me los imagina ustedes en el FIPO. ¿Cómo se llama esto? Este vuelo el pueblo obrero. O en la campaña. No te vayas tan lejos, si querés. Desde el punto de vista del pensamiento. Ahí está más fácil. Nosotros, yo le digo práctica porque es algo que hacemos todos los días. Y que estamos mejorando. Y que, digamos, queremos tener como alineamiento. Nos juntamos con sindicalistas. Nos juntamos con otros empresarios del sector. Que muchas veces no compartimos la misma visión de país. Perdón, de otros sectores. La unión industrial, la cámara de la construcción, los bancos, la bolsa, etc. Y también nos reunimos con ambientalistas de la línea dura. Con ambientalistas de la línea blanda. Que cuestionan algunos aspectos productivos. Pero por supuesto, por supuesto. No tenemos ese miedo a poner en debate lo que nosotros sostenemos. Porque nosotros creemos que la ciencia y la realidad nos respalda. Entonces, ponernos, digamos, abiertamente a mostrar lo que somos, no nos dificulta. Es todo lo contrario. Tenemos que hacerlo más cotidiano incluso. Vos sabés que yo creí que Clarita no le iba a dejar hablar. Me equivoqué. Pero ahora tengo una inquietud para con Clara. Porque es interesante lo que expone Manuel. Donde evidentemente van más allá de lo sectorial. Porque lo sectorial está en un conjunto de cosas que interrelaciona con el resto. Con la política nacional. Ustedes tienen una mirada sobre la política sectorial exclusivamente para con su destino de trabajo en materia de dirigencia. ¿O tienen en algún momento la posibilidad desde la visión de dar un paso más allá e involucrarse con la política? Perdón, Clarita. ¿Vos sos capaz de contestar esto después de la pausa? Mira, ya tenemos que ir a la pausa. Sí, vaya. Lamento en el alma decir... Bueno, no, lamento, no. Gracias a Dios tenemos amigos que nos acompañan con sus auspicios. Y los tenemos que respetar. Sí, obvio. Y estamos disfrutando en este lugar fantástico. En La Huella, en Parque Leluar, que queda en Avenida Martín Fierro, 3491. Utensillos del Galpón del Edén, de nuestra querida Gaby Turrióz, que está en General Hachalapampa. Y estamos disfrutando el vino de Chief hoy. Poco porque después hay que volver, salvo que tengas conductor designado. Ellos dos, ¿no? Porque los traen, vienen como son de la oligarquía vacuna, una limusina. Nos vamos con ellos entonces. Clarita, ¿te vas a acordar la pregunta de ti, Sergio? No te vas a olvidar la respuesta. Después se la vuelve a hacer. Volvemos enseguida. Y continuamos, tal cual lo teníamos preparado para ustedes, disfrutando de esta jornada estupenda. Estupenda. Aquí en La Huella, junto a Clara Treachi y a Manuel Echeverri, a Clara le habíamos dejado pendiente una pregunta, una inquietud. ¿Qué distancia hay para vos en tu vida en esto de involucrarte con la política sectorial y dar un paso más allá? ¿Qué distancia tiene ese paso con respecto a la política partidaria? Bueno, con respecto a eso, en el Ateneo tenemos un proyecto dentro de nuestras relaciones institucionales. Estamos con el J6, que es la juventud multisectorial. Y está el proyecto de visión de la Argentina 2040. Así que, bueno, estamos involucrándonos en eso, buscando un ideal de país, una visión de país que concuerde con todos nuestros valores y, bueno, los que nosotros queremos formar. Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Interesante. Ahora, a los dos la pregunta también. ¿Hay algún político nacional que los represente más en sus ideas que otros, por ejemplo? Sí, por supuesto uno tiene... Si no se quieren involucrar, no es necesario, ¿eh? No, no. Por supuesto uno tiene algunas personas con las cuales se siente más cómodo. O por lo menos, viste, tenés algún tipo de... te llama lo que dice, lo que involucra. Perdón, ¿han convocado políticos para charlar así directamente mano a mano? Dale. Sí, por supuesto. Por supuesto. Durante el año pasado, y este también, estamos haciendo un esfuerzo para tener contacto con los tomadores de decisiones en distintas instancias, ya sean del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, incluso candidatos, para hacerles llegar nuestras inquietudes y también para escuchar qué están haciendo ellos. Que me imagino que lo van a tener más cerca el mes que viene cuando tengamos la rueda full, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahí Clarita va a estar encargada de recibirlos. Pero, pero, volviendo a la pregunta, por supuesto uno se siente, viste, acercamiento. Institucionalmente, no. Por supuesto, porque somos una institución gremial que hace política pero totalmente apartidaria. Nuestra función es representar los intereses. Y si de repente del sector agropecuario y particularmente de la juventud, y si de repente encontramos una persona que los representa, por supuesto tendrán más acercamiento, trabajaremos con ellos, etcétera. Pero si deja de representarlos o en algún momento toma una decisión que es contraria a lo que nosotros creemos, no, por supuesto nos vamos a despegar. Eso es lo que hacemos. Somos totalmente apartidarios y cada uno tiene, por supuesto, sus preferencias partidarias. Algunos votarán a uno o a otra, pero no tenemos un niño. Una inquietud sobre esto que están diciendo, que por supuesto tiene que ver con la política y está direccionada hacia el sector, ¿no? Algunos funcionarios, sobre todo de comercio, siguen hablando, el presidente mismo tomó este caballito de batalla, de desacoplar los precios internacionales con los locales y apuntan a las retenciones, a subir retenciones. ¿Qué tienen para decir ustedes? ¿Qué opinión tienen de esto de desacoplar precio internacional del local? Bueno, el sector privado, la verdad que está cansado ya del régimen impositivo que tenemos. Particularmente el campo, el 70% de lo que produce se lo lleva el Estado en impuestos. Así que, bueno, sí es. La verdad que para el productor me parece que es cansador y, bueno. No solo eso, perdón, no solo que se lleva el 70%, sino que comparado con el sector productivo en general, nosotros tenemos una presión impositiva que es superior. Hay una discriminación directa contra el sector. En algunos aspectos, en algunas provincias, se duplica nuestra presión impositiva con respecto a cualquier otro sector de la economía. Lo cual es totalmente distorsivo. Olvidé la pregunta que decías, pero... El desacople de los precios internacionales de los locales. Como que un consumidor argentino no puede pagar lo mismo que paga, qué sé yo, por un kilo de carne. Lo traigo porque lo menciona en algún momento el presidente. De lo que paga por un kilo de carne un consumidor alemán. Pero el presidente lo que se tiene que preocupar, más que por los precios, es por dejar de hacernos pobres todos los meses. Todos los meses hay más pobres y todos los meses somos más pobres. El desacople de precios lo único que va a producir es reforzar esta tendencia. E incluso va a reforzar la tendencia alcista de la inflación. Porque si vos desacoplas los precios, generas un desincentivo que es distorsivo para la economía. Si vamos de repente, como quieren hacer ahora con el trigo, me lo desacoplas, que ya está desacoplado porque es un mercado intervenido. Me lo desacoplas aún más de los 400 dólares que está. Vos haces que el productor no quiera producir eso. Porque vas a tener un margen mucho más chico del que ya tiene. Ya la bolsa de Rosario nos dice que se van a sembrar 700 mil hectáreas menos que el año pasado. Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir un corrimiento de la oferta hacia abajo. Va a haber menos en el mercado. Si menos en el mercado, va a costar más. Entonces, la consecuencia directa es un aumento de precios. Que es totalmente lo que se quiere evitar. Pero, ¿viste cómo son? Yo creo que ellos lo saben. Y lo hacen quizás un poco por discurso y por épica más que por consecuencias reales. Clarita. A ver, esta es la sensación que tengo yo. Vos no tenés por qué coincidir conmigo. A lo largo de mi vida, que la he vivido varias veces más que vos, la mujer no ha sido demasiado considerada, aún cuando tiene una tarea importantísima en el campo. Se luce todos los días en el campo y muy poca gente se entera. Más, hay muchísima gente en las ciudades que cree que el campo lo manejan los hombres y punto. De golpe y por razo nos vamos dando cuenta que la mujer escasamente participa en las entidades agropecuarias, que es muy poco tenida en cuenta en un montón de, y no es que me ponga en feminismo ni en toda esa historieta, nada. Como mujer me interesa enormemente tu opinión. Bueno, la verdad que dentro de la Ateneo de la Sociedad Europea Argentina, las mujeres estamos muy incluidas, a tal punto que no notamos la diferencia entre tareas de hombres y tareas de mujeres. O sea, eso quedó atrás hace años. En la entidad, no estoy hablando del campo, en la entidad, te sentís perfectamente incluida. Perfectamente incluida. De hecho, hablábamos con Manuel, de los últimos años, desde los 90, todas las comisiones directivas han tenido mujeres dentro del equipo, y presidentes y vicepresidentes, puestos mayores, digamos. Así que no notamos la diferencia, trabajamos en equipo, y ahí está la clave, en trabajar en equipo. Ahora, una cosa es estar, yo por ejemplo, en mi casa, mi mujer está y es la que manda. Eso ya lo tengo clarísimo. Yo prácticamente, ¿en la rural qué pasa? Bueno, también dentro de la Comisión Directiva de Mayores hay muchas mujeres que la verdad que trabajan y tienen una agenda que se mueve muchísimo. La verdad que creo que no, eso ya de verdad quedó atrás. Cuanto más nos enfoquemos en dividir, en seguir dividiendo entre varones y mujeres, creo que vamos a lograr lo contrario. No, no te preocupa demasiado. No, para nada. Hay como una asimilación por parte del resto de la sociedad que el sector agroindustrial o agropecuario, si querés primario, tiene una concepción patriarcal en la toma de decisiones. ¿Ustedes lo ven de esa manera o ha ido cambiando con el correr de los años? No, yo creo que, en primer lugar, tenemos naturalizada no solamente la presencia, sino la toma de decisiones de mujeres en el Ateneo Nacional de Argentina. Desde que yo estoy en el Ateneo, la enorme mayoría de los presidentes fueron mujeres. Toman decisiones. Quizás ahí tenemos que hacer un mea culpa que no lo salimos a comunicar, pero es que no lo pensamos. Insisto, lo tenemos naturalizado. No está en nuestra agenda problemas de género porque no los tenemos. Incluso en los sistemas viste productivos, en mi familia particularmente. A eso me refería. Y perdón por la autorreferencia, pero... Tu tío era el ministro de Agricultura, ¿no? Por supuesto, claro. Claro, en mi familia las mujeres siempre tuvieron un rol preponderante. En mi familia cercana, mi madre, y en la familia viste ampliada, mi abuela. Mira, mi abuela siempre fue un poco la que cortaba el bacalao y sigue cortando. Y al día de hoy está involucrada en todas y cada una de las decisiones del sistema productivo que tenemos nosotros en Entre Ríos. No es que está en la casa. Está y se mete. Y va al campo y participa y habla con los ingenieros agrónomos, los veterinarios, y resuelve problemas. Yo hablé con Clara del tema justamente de la proyección de otro tipo de política más allá de lo sectorial. ¿En tu caso? Nosotros en este proyecto que trabaja Clarita, tenemos mucho ese acercamiento a la política, mucho más allá de lo sectorial. Porque, nuevamente, ponemos a debate lo que nosotros creemos, que es el camino correcto, que son los modos correctos, que son los valores y principios correctos. Yo creo que el salto hacia la política partidaria, porque nosotros, insisto, no somos partidarios, es un salto que cada vez más está, digamos, en los proyectos personales de los miembros del Ateneo, de la Ciudad Real Argentina. En mi caso particular, hoy no lo contemplo. Estoy muy contento en el sector privado, desarrollándome en mi profesión, y estoy muy contento en la vida institucional. Soy muy fanático del Asociado de la Argentina, y tenía un familiar que hizo el eslogan del diario de Entre Ríos, institucionalizar el país. Yo estoy convencido que tenemos que institucionalizar la voz joven. Nosotros tenemos que fortalecerla en el interior. Y ahora vamos a volver después de la pausa a ese tema, porque todo muy bonito, pero quiero ver a ver cómo sigue la cosa. Seguimos disfrutando del almuerzo, bueno, con Clara Treachi, y con Manuel Echeverri, aquí en del sector campo, ni más ni menos, disfrutando de un almuerzo con todos ustedes. Después de la pausa también. Vinos de Chif, siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Malbec y Chardonnay. Cuando pruebes de Chif, comprobarás que la magia existe. Vinos de Chif, vinos de Mendoza, vinos argentinos. Y estamos disfrutando de un almuerzo realmente, va a ser para la memoria, ¿no? Con jóvenes insolentes. Son tan irrespetuosos que vienen a este programa teniendo, portando, 21 y 24 años. La verdad que tenemos una paciencia infinita. Yo no sé cómo podemos tolerar estas cosas, Bayón. Vos somos jóvenes, Alfredo. ¿Será eso que nos somos jóvenes? Sí, nos sentimos pares. Yo a punto de cumplir mis 38. ¿Vos cuánto me dijiste tenías? Y si vos tenés 38, yo creo que estoy terminando el secundario. Dejemos decir estupideces que van a decir que estuvimos tomando mucho vino. Cosa que tampoco está fuera de la verdad. Estamos con Clara Treachi, que es coordinadora de comisiones del Ateneo de la Sociedad Rural, y con Manuel Echeverre, que es el presidente del Ateneo de la Sociedad Rural. Jóvenes dirigentes que ya tienen presente, pero que tienen un enorme futuro por delante. Involucrándonos con la política que afecta quizá indirectamente al sector, podemos mencionar el tema de renta inesperada. Esto que se debate y probablemente se empiece a debatir en el ámbito legislativo. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes sobre esto, que tan en boga está en este momento? Como todo no hay impuesto, por supuesto. Te hablaste de impuesto. Claro, pero este particularmente genera más distorsiones de los problemas que viene a solucionar. ¿Por qué? En primer lugar porque, por la concepción en la cual nosotros, no, va, nosotros no, se paran en la construcción de este impuesto. Se paran en la cuestión de, usted está ganando dinero. ¿No? Pero, como está ganando dinero, está haciendo algo que está mal. Lo cual, desde la génesis... Sienten eso ustedes... ¿Cómo? Sienten eso ustedes que cuando alguien postula a un empresario ganando dinero está cometiendo un pecado. Un delito. Es una locura. Es una locura. Pensado así, es una locura porque encima no está a la inversa. Cuando el empresario pierde plata, el Estado se borra. Y nosotros en el campo lo conocemos muy bien. Es un socio de las ganancias. Es el socio extremadamente mayoritario de nuestros resultados. Pero cuando perdemos un peso, desaparece. Es más, te deja solo. No te acompaña con nada. Entonces, esto nuevo, de repente. No hay una renta inesperada. Toda renta es esperada. Porque todo negocio, el objetivo final es ganar dinero. Y ganar dinero, generar riquezas, está bien. Que eventualmente, por cuestiones del mercado, por X razón, se gane más dinero. Hace al negocio. Hace a los mercados. Intervenir de repente con este tipo de impuestos es una locura más. Entonces, nosotros, además, nuestro sistema impositivo no se lo aguanta más. No puede ser que cualquier problema que tenemos, porque esto es para resolver un poco la balanza de pagos que tiene el gobierno nacional. ¿Por qué en vez de señalar siempre a otros, para sacar dinero, no se señalan a ellos? Y ven de repente qué es lo que estamos haciendo mal. Porque la recaudación creció del año pasado a este. Pero no alcanza, no alcanza. ¿Qué están haciendo mal? No sé. Porque a nosotros nos lo dicen. ¿Qué estás haciendo mal? Sí. Y nosotros tenemos que ver. Bueno, pará, tengo acá estas pérdidas. ¿Y qué cree que está haciendo mal el Estado? En primer lugar, tenemos un Estado totalmente ineficiente. Con un gran despilfarro de recursos. Que tenga más recursos va a significar, consecuentemente, que tenga más despilfarro. Necesariamente. Yo estoy seguro que lo que se recaude con, espero que no, pero si llega a ser impuesto esto que están planteando, la enorme mayoría se va a despilfarrar en cuestiones que no son eficaces ni eficientes en resolver los problemas que tenemos hoy. Hoy necesitamos un Estado. No importa el tamaño, eficiente. Hoy no lo es. ¿Una de las causas es el tamaño? Sí. Clara. Te pregunto. Sí. Ah, bueno. No, 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 por favor, Alfredo. No, lo de Clara va volviendo un poco al tema de la política. A mí me inquieta mucho. Escuché muchísimas veces decir que muchos de los dirigentes agropecuarios usaban la dirigencia agropecuaria como trampolín para llegar a la política. Y como productores les iba más o menos y como políticos iban a llenar de guita. ¿Lo escuchaste? Lo he escuchado. ¿Y? Y lo hemos visto. Bueno, sí, pero ahora te toca a vos. ¿Qué opino de la política? Tenés tus reservas. Bueno, y no se te ocurre pensar que puede haber pares tuyos que a lo mejor esto lo vean así. Y yo creo que gente que piense así ha habido, conocemos casos y va a seguir habiendo. El tema es que nosotros no somos así y tenemos muy claros los valores que compartimos en el equipo, dentro de la institución, dentro del campo. Y tenemos en claro qué es lo que queremos hacer. Claro, pero vos me hablás de compartir valores, pero me imagino que compartís valores por ahí con tu familia. Y a lo mejor ponen una de esas con Manuel. Pero no quiere decir que toda la gente conforma la Ateneo de ustedes tenga esta idea. ¿Cómo la tenés tan clara vos? No, por supuesto. Bueno, pero ahí... Yo creo que sí. Un poco nuestro trabajo es... Un poco no, es totalmente a pulmón. Nuestro trabajo es esfuerzo personal, es meritocracia. Y uno nos involucra... Mirá que la meritocracia es una mala palabra para que uno guarda con eso, ¿no? Y como te decimos... O está devaluada. Claro. Nosotros venimos un poco a hacer la revolución. Yo creo que la meritocracia tenga el reconocimiento que se merece. ¿Qué quiere decir la revolución? No, la revolución es un poco mover los esquemas. Yo no creo que... No creo en una revolución que sea de un momento, sino que creo que la revolución es una transformación constante. Es todo el tiempo ponerla a balance y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero, volviendo a lo antes, lo que hacemos nosotros requiere tanto compromiso que si no hay valores que nos unan, que no hay valores que nos acerquen y que nos peguen, digamos, como una institución, no se podría hacer. Es impracticable. Entonces, hay ciertos valores que compartimos todos en el Ateneo, en la institución. ¿Por ejemplo? El trabajo, el valor del trabajo, el compromiso, la meritocracia, la necesidad de un país federal, el involucrarse, el confiar en el poder transformador, en el trabajo en el equipo, la delegación de tareas. Entonces, hay un montón de cuestiones en las que nosotros creemos que nos unen y que, bueno, nos acompañan en lo que estamos haciendo, en nuestra labor. Y las mismas personas que no comparten esos valores se terminan yendo solas. Ah, mira. Esa es la experiencia de ustedes. Sí, por lo menos desde mi parte. Qué interesante. Ustedes son muy jóvenes y los jóvenes están levantando, más que nadie en el mundo en este momento, la bandera del impacto ambiental. Hay que cuidar el planeta porque es el futuro para ellos también, el cuidado del planeta. Y hay, por lo menos, mucha inquietud y pregunta hacia aquellos que producen alimentos, de cómo están produciendo alimentos en el mundo. Y generalmente, los productores primarios son o están muy señalados. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen, siendo jóvenes, que vienen embanderados con este tema de la política ambiental? ¿Qué tienen para decir ustedes? ¿Cómo produce el campo, por lo menos en la Argentina, para no generar un impacto muy grande en este sentido? Bueno, la realidad es que el campo produce y quiere seguir produciendo y el objetivo es que sea sustentable, tanto ambientalmente como económicamente. Y para que sea sustentable hay que cuidar los recursos y hay que tratar de producir de la mejor forma, de la forma más eficiente, produciendo siempre más, porque la población siempre va a ir en aumento. Por lo tanto, nosotros creemos como productores y, bueno, obviamente desde el Ateneo también compartimos esta visión que los productores cuidamos de verdad los recursos y quizás somos los primeros ambientalistas en el sentido de, bueno, cuidamos lo que es nuestro y nuestra herramienta para seguir trabajando. Manuel, con respecto al tema utilización de agrotóxicos, como llaman justamente algunos ambientalistas que están en las postrimerías del pensamiento del sector productivo primario y el tema de la producción ganadera, que se ha tomado a la vaca como una suerte de demonio ambiental en los últimos años. Sí, nuevamente y comenzando desde lo que decía Clarita, entendemos que la gente se preocupe por cómo producimos nosotros, pero el primero que se preocupa somos nosotros, porque es nuestro capital y es el capital que vamos a tener a largo plazo. Y si hay erosión de la tierra, lo vamos a sufrir nosotros, de los suelos. Y al respecto de los agrotóxicos, se hizo, no sé si vieron muy viral un video hace poco, desmintiendo el concepto, que tenían mucha razón. El concepto de agrotóxicos no existe, no existe. Es una cuestión de marketing que se utiliza para demonizar, sin muchos fundamentos. ¿Puedes decir que lo de agrotóxico no tiene contexto científico en este caso? Por supuesto, no tiene mucho sustento. Es una cuestión para llamar a los asentimientos negativos, como para temorizar. Cuestiones sobre las cuales no tenemos que tener mucho temor. Está estudiado y tenemos el apoyo de la comunidad científica en este aspecto. Hay un consenso en el cual hay muchos fitosanitarios o agroquímicos, utilizando los conceptos que se utilizan en este mundo, que utilizándolos de la manera correcta no tienen ningún impacto en el ambiente, no tienen ningún impacto en lo que estás produciendo y no tienen ningún impacto en el ser humano. Por eso es tan importante las buenas prácticas agropecuarias, sobre las cuales nosotros estamos muy involucrados. Entendemos que si de repente te excedes con el nitrógeno, vas a tener una consecuencia. Pero si vos lo utilizas como se tiene que utilizar, siguiendo los manuales, teniendo cuidado, solamente se gana, solamente se va a ganar. No va a tener consecuencias. Está estudiado y nosotros promuevemos un montón las buenas prácticas agropecuarias. Y al respecto de la vaca está estudiado. Hay mil sistemas que incluso, incluyendo a la vaca, capturan carbono de la atmósfera. Entonces si capturan carbono de la atmósfera, estamos capturando carbono que otras personas están emitiendo. Y digamos que es natural. Nosotros somos una actividad verde que encima tiene muchas proyecciones verdes. Tenemos que empezar a contar las capturas de carbonos que hoy no se tienen en cuenta en los esquemas internacionales. Bayoquito, nos tenemos que ir. No me digas. Sí, saludos a la familia Echeverri. Un gran abrazo. A la familia Triachi. Y a la familia Triachi. En Santiago del Estero. Vos no te dejes prepotear por los Miretti en Santiago del Estero. Vos decíle, yo soy amigo de Silvio y de Alfredo Guarino y me dijeron que los Miretti, así me son medio... Gente, vos nada. Metele para adelante, vos sos amiga nuestra. Decíle aquí nomás. Tengo entendido, Alfredo, que en Palermo los jóvenes van a ser algo especial este año, como nunca antes se habían hecho los Ateneos de joven. Brevemente, ¿quién resume de los dos? Bueno, tenemos, sí, tres jornadas. La jornada del Ateneo, la jornada de Campo en Equipo. Campo en Equipo es una de nuestras relaciones institucionales, donde estamos todos los Ateneos de las razas, de las distintas razas, que tienen los registros genealógicos en la Sociedad Rural Argentina. Con ellos estamos organizando también otra jornada y una fiesta de los jóvenes. Bueno, ahí estamos incluidos, gracias a Dios, Alfredo. Gracias a Dios podemos ir. Vamos a... Los jóvenes que no tenemos más de 30 años podemos ir, ¿no? Por supuesto, están invitados. Me hago cargo del vestidor, si quieren, por ejemplo, de la puerta, qué sé yo, no sé, se me ocurre. Si queda algo de la puerta... Chicos, gracias. Mil gracias. Gracias por venir, la verdad que no les sirve. Una alegría haber compartido con ustedes. Igualmente. Silvito, nos vamos, entonces, antes que nos echen, muchas gracias. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. ¿Me vas a invitar? A esto, como siempre. De gracias a Dios tenemos un abogado para que se saque de la cárcel, porque me parece que va así, derechito. Es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. 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 Gracias.